Quieres comenzar de nuevo Dices que soy para ti Simplemente yo quisiera Saber si me vas a querer Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mi Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mi Angelito buenas noches Que bueno que estés aquí La verdad te extraño tanto Sin ti no puedo seguir así Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mi Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mi Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mi Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mi Yo quiero darte todo Todo lo que hay en mi Todo lo que hay en mi Todo lo que hay en mi